Un nuevo enfrentamiento armado entre terroristas y elementos de la corporación policial se registró en Tenancingo, Cuscatlán, dejando como resultado dos pandilleros muertos y un policía lesionado. Mientras tanto, en el occidente del país, otro elemento policial resultó lesionado tras enfrentarse a un grupo de delincuentes que asaltaba a un bus de la Ruta 249 en la zona conocida como La Guacamaya, en Huayúa, Sonsonate. Quien no corrió con la misma suerte el pasado sábado fue el policía retirado Juan Cruz Soto, de 42 años, quien trabajaba como vigilante privado. El hecho se registró en la colonia Montelimar de Olocuilta. También un agente de la PNC fue lesionado con un corvo trasero despojado de su arma de equipo por pandilleros en Santo Tomás. Según se dijo, el PNC se encontraba bajo los efectos del alcohol al ser atacado. Según las autoridades, durante el fin de semana se han registrado al menos 13 homicidios, que incluye a víctimas civiles. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.